bueno a mí me gusta decir estamos en comunicación pero eso cuando uno tiene el teléfono estamos conectados quizás podría ser mejor no para arrancar esta entrevista con vicky de vuelta vicky bienvenida a rosario bienvenida de yahoo cómo estás hola nico muchas gracias bien todo bien acá desde morones estamos en ese momento se ve según cielo tranquilo pronosticaban lluvia o algo de eso no 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 calorcito lindo acá en el patio estamos justo en el estudio estamos terminando de grabar las guitarras así que estamos acá hice un parate siguió grabando el otro violero y yo me vine acá al patio tranqui bien o sea que si se atrasan es culpa mía me van a putear en conjunto y en masa y después te mando la factura del dale dale acuérdense de mi madre poquito lo que les voy a pedir pero bueno estamos estamos tranquilos por eso están grabando me decís acaba de salir un vídeo acá de salir sur sur tiene mucho power por momentos me llevo un poco a la década del 80 y del 90 volví a mí a mi adolescencia por por momentos pero por momentos me hace viajar un poco al futuro de una mezcla de sensaciones muy interesantes si vos me tenés que describir sur en pocas palabras te metí un quilombo ya por tu cara me estoy dando cuenta si me lo tenés que escribir en pocas palabras como me lo describí shape qué onda sur y sur es sobre es me parece que es como una canción que es muy para para mirar para adentro de uno no sé y como también conectarse con como con no sé la naturaleza como salir un poco de de la vorágine bien como uno se conecta con uno mismo es muy confuso para conectarse un poco con el yo interno y con la naturaleza en sí bajar un poco de la locura que es la vida de la rutina quizás vamos por ahí contame que están grabando estamos grabando bueno empezamos la grabación del tercer disco hace un par de meses y lo que empezamos a hacer fue ir sacando cortes sur es el tercer corte y bueno ahora estamos terminando de grabar el resto de los temas que ya saldría con el disco completo para el mes de abril ya ya estamos corriendo pero si es la idea que sea en abril y bueno hoy estamos hoy tenemos la última jornada de guitarra y salen las percusiones y sale en formato digital solamente o también lo sacan en formato físico mira por el momento lo vamos a sacar digital ojalá algún día podamos hacer aunque sea alguna tirada de disco físico es algo que nos gusta siempre nos gustó de los otros dos discos tenemos y es como la nostalgia es lindo tener el objeto disco quizás uno no lo reproduce después pero me parece más a todos nos parece que está lindo pero bueno por el momento primero saldrá digital y después veremos si hay algo hablando hablando de destacar discos y los formatos en qué formato te gusta escuchar música que te guste te hago en la separación una cosa que te guste otra cosa es que lo hagas son dos cosas diferentes mira de bueno cuando era chica era época cd así que me gustaba tipo agarrar mis viejos tenían toda una colección de cd gigante entonces iba y me sentaba y ponía escuchaba y ahora bueno escucho por spotify pero también disco disco entero bien y cuente y después tengo algunas playlists que me hago yo misma como con a estado de ánimo cosas que a mí me guste y voy agregando una lista que se llama tranca por ejemplo y ahí voy tirando canciones que voy escuchando por ahí y hago cuando quiero estar tranca escucho mi lista tranca pero generalmente si me pongo escucho una banda escucho siguiente bien me dijiste que tus viejos tenían una discografía así importante en una pared me imagino una pared completa de techo a piso y me diste pie un poco a una pregunta que yo soy muy recurrente en hacerla porque me interesa primero porque me interesa y segundo porque soy un convencido de lo que te voy a decir ahora que es la música que uno escucha de chico por obligación mayormente porque los padres por ahí cuando uno es chico ponen lo que quieren escuchar y uno no puede mucho zapatear este en algún momento no nos marca desde alguna perspectiva algunos desde la música otros desde la nostalgia pero siempre alguna que otra canción que se escucha por ahí después de grande y se punta esto lo escuchaba mi viejo cuando yo era que se escuchaba en tu casa cuando era chica que escuchaban tus viejos te acordás bueno mi vieja muy roquera muy fan de charly de ser un girán de sui generis o sea el disco vida de sui generis es como que lo tengo de memoria todo el tiempo y después bueno uno va conociendo después ya lo escuchas por gusto propio y no sé pero muy variado igual mi viejo mucho música brasilera desde no sé banda eva música sin bien de más allá de bosa nova digo también mucha música de carnaval no sé pero realmente de todo de acá nacional todo me decía que eso de la correa no sé todo sí 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 comprado como una variedad bastante interesante me decía que sos de la época del cd te acordás cuál fue el primer cd que te compraste sola que fuiste a la disquería y dijiste me voy a comprar este descarado de la vela puerta qué buen disco lo tenés todavía o murió murió rayado porque viste que esos discos giran y giran no sé si lo pongo ahora si estará rayado lo tengo tengo en mi casa también como mi colección personal de cds que fui juntando y la de mi pareja y ahí tenemos aunque no se escuchan digo están ahí saliendo libritos quien compuso cada canción como que esas cosas te vas enterando de leer el librito agradecimientos agradecimientos todo eso donde se masterizó que vueltas tiene 10 años de trayectorias no bueno vamos vamos a meternos un poco la historia de la banda lo primero que quiero preguntar es porque el nombre porque el nombre hay son esas cosas siempre hablamos de si decimos al principio lo ponéis te encanta después lo días y después decir le pegamos la vuelta porque el nombre y a primero nos llamamos de otra manera era y de vuelta y no sé había una banda ya que se llamaba así entonces bueno estamos y como bueno cambiemos y bueno terminó haciendo vueltas y nada siempre decimos como nos termino identificando un poco de que damos mucha vuelta para todo pero siempre llegamos bueno y en estos 10 años y yo te voy a hacer una retrospectiva para atrás este y yo te paro hoy te digo bueno mirá mirá los 10 años para atrás de la banda en qué cosas evolucionó y en qué cosas le falta quizás evolucionar o no bien evolución bueno al nivel musical mucho porque cada uno individualmente estudiando y aparte bueno el ensamble de la banda misma es como que cuanto más tocas con alguien más te entendés y ahí ya hay una química entonces mira ya entendés hay como un código que aunque no se ha hablado y que tú entiendes ahí y también me parece que el laburando más allá de tocar el laburo grupal de iluminador sonidista como que al principio no sé no teníamos manos pero ya hacíamos todos nosotros no había luz de un día llegamos no había iluminador y no tocamos oscuras viste no tenés nadie que te muevas bueno ahora crecimos un montón como tenemos a un grupo de laburo y tratamos siempre de ir mejorando de poder sacar vídeos de siempre tratar de hacer más y de sumar y que nos falta y siempre falta musicalmente siempre se puede seguir creciendo y a nivel de la ura también o sea la idea creo que nos conozca más gente la que vueltas pueda llegar a lugares que se pone el rosario no nos conoce nadie quizás con muy poca gente entonces es bueno tratar de ir muy poquito mira falta muy poquito en cualquier momento se vienen para acá hacen un par de shows en algún lugar y después me termina llenando el anfiteatro y después les pido nota y me dicen no mirada estamos complicados nada mentira no lo olvidaré creo que esto creo que eso sería pero me diste un poco de pie a lo que te quería preguntar y quizás para ir redondeando para no comerte tantas horas de grabación para que no se acuerden tanto de mi madre y demás este primero preguntarte qué le espera la banda este si bien me decís que para abril tienen el disco bueno pos salida del disco que le espera pos salida del disco bueno primero el disco se va a lanzar con un vídeo otro vídeo la idea es los últimos dos lanzamientos que hicimos fueron más líric vídeo como más más tranqui y la idea de el lanzamiento del disco es con un vídeo con una producción un poco más grande eso por un lado y después bueno salir a girar con el disco a la mayor cantidad de lugares que se pueda creo que esto volver a tocar mucho porque bueno pandemia no estuvimos tocando y ahora decidimos usar este tiempo de principio de año y fin del año pasado que todas las bandas ya volvieron como a tocar nosotros dijimos bueno terminemos de guardarnos saquemos el disco y salgamos ahí con todo bien en esa salida a tocar está incluida en la agenda la posibilidad de venir a la ciudad de rosario mira ya la abro la abro yo si no estaba bueno y como la palabra va a ser título de nota vueltas quiere ir a rosario a tocar así este pero bueno ojalá ojalá serán bienvenidos la verdad que está muy copado lo que hacen y me parece que sería una linda experiencia para que se vengan para acá y creo que estaría muy bueno aparte hay una removida en rosario musical sí mucha mucha vicky para cerrar expectativas de este nuevo material me parece que bueno muchas creo que hay es el uno de los el primer disco que no que está compuesto por más variedad de canciones que sea compuesta por muchos más de los músicos eso también le va a dar otra mirada a las canciones hay quizás más temas más balada que esto no era tan común y bueno como mostrar esta nueva etapa que somos es como que el disco es una visagra se congela como el momento en el que está la banda y este bueno es este momento para que por suerte estos tres estas tres canciones que salieron la gente la recibió re bien y esperemos que así sea con todo el resto lo estamos haciendo con mucho amor y mucha dedicación así que espero que les guste bueno bueno espero que volvamos a tener una segunda vuelta de esta entrevista ya con el disco terminado lanzado y estudiado y escuchado como para poder hablar un poco más de el material completo ese y anunciando fecha por eso y anunciando que se viene a la ciudad rosario a tocar en una sala de las artes de vueltas en la sala de las artes así vicky muchísimas gracias un placer para mí nos vemos chau chau